¡Buenas tardes a todos! Nuestro producto se llama vehículo publicitario económico o también PPE. Lo primero es que es una bicicleta y tiene un panel acá. Entonces, el empresario puede venir y alquilarnos la bicicleta y nosotros tenemos el servicio de pasearnos por todos lados. Ayuda al medio ambiente. Tiene una forma fácil de negociación. Se necesita alguna persona, la bicicleta y el panel. Se intenta llenar más caras con la publicidad. A ver chicos, luchen por favor. ¿Le podemos pasar por todos lados, por la publicidad? Depende también de lo que se quiera. ¿Se puede escoger a la persona que quiera alquilar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Puede ser, por ejemplo, si se quiere dar un producto infantil o de colegios o útiles seculares, puede pasar a determinada hora, o por ejemplo a la hora de salida, hacia los colegios para que puedan aplicar también sus productos. También solamente para productos, para bienes, también para servicios y estas cosas. También tenemos el beneficio de que la persona que, o sea, no es como cualquier producto que te puede tener, te perjudica, digamos que la persona que va a trabajar aquí va a estar en la bicicleta, o sea, va a ser muy saludable. Aplausos para el grupo, chicos. A ver. Aplausos. Gracias. Nuestro grupo lo que estoy poniendo es acerca de... Nos queremos basar más que nada de lo que es el emprendimiento de las familias. Una... de lo que se utiliza actualmente, por decirlo, es... Ya han visto los pequeños dígis portátiles que vienen con su pantalla, ¿no? Entonces lo que estamos poniendo es algo parecido, con una escala más pequeña, que obviamente no es su tamaño. Es un reproductor, pero que también se pueda necesitar para conciertos. Básicamente, este pequeño hologram... ...aparato supuestamente puede colocar... ...hologramas acá, para que un concierto con las gafas que ustedes tienen puedan... ...pueda participar en 3D. ...pueda ir a la mesa. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿quién crea? ¿Qué mejor se podría dar? Este, variante de diferentes tiendas, pero en diferencia con las gafas que tendríamos que hacer las... los contratos, si es que también ofrecieron una cosa de... Bueno, estamos viendo acerca del precio y actualmente, si vuelve a lo mejor el tiempo que viene, este tipo de cosas deberían ser un número de pesos. Probablemente, pero todas las referencias empiezan a enviar así luego se va bajando el precio. ¿Quién puede empezar en esta instancia? Nosotros hemos creado, nuestro grupo ha creado una ladriñera que usa gas natural y se llama noble, que significa nosotros usamos opciones vitales para, y no hablas para el bien. Esta empresa va a distribuir los ladrillos naturales a todo el Perú para luego exportar la extrajera. Entonces, y el bien está muy barato. Entonces les va a ser mucho más fácil construir su casa y ya no van a invertir tanto. ¿Ya? ¿Se ven? ¿Se ven? Por lo que no había se ven, no había plaza. Ya, chicos, aplaudimos. Gracias. ¡Gracias! 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 Tienen que pensar para hacer como lo que ha creado una publicidad, o sea, un comercial. ¡Gracias! Esto ya se aprende y miramos para que puedan ver cómo les gusta el trabajo. ¡Gracias! 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 Bueno, nuestra idea del vehículo publicitario ecológico BPE es una idea innovadora, que no se necesita de una gran capital, porque es, como se lo decía, una idea que se puede lograr realizar, lograr realizarlo. Con un empleador, con tres bicicletas, que se arrancarían a ser unos 600 soles, aquí, los paneles que tendrían 300 soles, a la mano de obra, daría todo, por ejemplo, si pongamos 720 soles, ya que... Pero el cliente, la persona que lo da, se lograría por cuatro horas de publicidad, serían 50 soles, obviamente, que no salen por cuatro horas, sino que son varios días y que están publicando. Bueno, sobre el spot, decía que utilicen los nuevos productos de servicios, los nuevos servicios de publicidad, ¡Silencio! ¡Silencio! Una nueva fase y efectiva forma de hacer placer tu negocio. Limpiarte en publicidad y verás grandes cambios en tu empresa. Además, de regalos, se le darán polos que van a estar, que le dan las personas con un estampado. ¡Eres un abrazo! Y eso sí que... ¡Y esto quiere decir! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Purro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nosiedo! ¡Le odio, enaltro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.